Diputados votarán eliminación de horario de verano el 28 de septiembre. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados informó que discutirá y votará el miércoles 28 de septiembre el dictamen para eliminar el horario de verano. La Comisión de Energía en San Lázaro convocó a reunión de trabajo este miércoles 21 de septiembre para dictaminar la iniciativa. La nueva Ley de Usos Horarios propuesta por el Ejecutivo prevé la anulación del decreto del 1 de marzo de 2002. De ser aprobada, el horario de verano se aplicaría solo en los municipios de la frontera norte de México. El Gobierno de México afirmó que hay un rechazo popular e inconformidad en las sociedades de 1996, fecha cuando se instaló este horario, así como efectos negativos a la salud y poco ahorro de energía. De acuerdo con una encuesta de la Secretaría de Gobernación, se plantea que 71% de los encuestados impugna el horario de verano y 29% lo acepta. Por otro lado, Jorge Alcocer, secretario de Salud, señaló que las diferencias del reloj social y el reloj biológico desafían la salud, por lo que si se quiere mejorar la salud, no se puede luchar contra el reloj biológico. Soy Cintia López. Yo influyo.